Hola de nuevo, bienvenidos a un programa astrológico más de Balailón. Hoy vamos a hacer una recapitulación de los programas anteriores y vamos a seguir dando pinceladas a las cartas astrales ya presentadas. Vamos a seguir analizando a Roberto Vaquero, Frente Obrero, a Irene Montero, actual ministra de Igualdad en este momento, en abril del año 2023 y algunos matices más sobre las cartas fundacionales de Vox y de Podemos. Sí, a ver, comencemos. Aquí tenemos de nuevo la carta astral de Roberto, portavoz secretario de Frente Obrero. Sigo manteniendo la hipótesis que tiene la Luna en los últimos grados de Libra, ya que de lo contrario, con la Luna en el escorpio, a él no le gustaría ser un personaje público o es más, taparía su mirada con unas gafas de sol. Hay un asunto importante que analizar en su carta. Usualmente, él tiene una expresión que viene a decir algo así como que ya tiene las costillas preparadas ante cualquier tipo de conflicto. Me atrevería a decir que no es ningún tipo de fanfarronería porque, si observamos por tránsito su carta natal, es que tenemos a este Plutón que ha ido barriendo al resto de planetas. Aproximadamente año más, año menos, cuando él tenía sobre 11 años, Plutón estaba por tránsito haciendo conjunción a su Saturno natal. Entonces, esto estaba afectando a la oposición innata que tiene ya de Saturno con Sol-Mercurio. Lástima que no dispongamos de los regentes de las casas para ser más exactos a los terrenos que afectaría. Pero aquí observamos que Roberto bien pudo vivir el alejamiento, la desaparición de alguna persona importante para él, cambiando por completo su forma de vida. También tuvo la necesidad, como de probar de algún modo, que era más fuerte, más valiente, que tenía más entereza ante la adversidad. Años más tarde, Plutón, por tránsito, haría una conjunción a su plano natal cuadrando a su Júpiter y aquí tuvo que cambiar de manera inesperada, ya sea de amistades o de filosofía de vida. No estuvo exento de riesgos o de algún tipo de sacrificio y luego también tuvo al mismo tiempo esa capacidad de superarlos. Quizá en este momento se volvió un poco más arrogante. Hablamos de cuando tenía aproximadamente 19 años. Después, Roberto vivió la conjunción de Plutón a su Neptuno natal, enfatizando la oposición a su Venus, llevándole a tener, me imagino, una relación sentimental, compleja y problemática. Por último, este mismo Plutón hizo conjunción a su Marte natal en torno al año 2018 y aquí aprendió a sacar fuerza de voluntad de la nada, como quien dice, adquiriendo aún más confianza en sí mismo, enfrentándose a grandes oposiciones, desafíos y también problemas de control y dominio con los demás. De nuevo, es una lástima que no dispongamos de la hora exacta para ser más concretos porque, por ejemplo, ateniéndonos a este último aspecto con Marte, si en una carta astral, por ejemplo, Marte estuviera en la casa 7 o Aries estuviera en la casa 7, sabríamos que estos conflictos serían con la pareja. Si estuviera en la casa 2, sería con Aries en la casa 2, sabríamos que sería por motivos económicos. Si Aries, por ejemplo, estuviera en la casa 4, estaría hablando con el padre, la madre o con los abuelos. Es una lástima que no tengamos la hora exacta de nacimiento. Pero bueno, yo advierto de todos modos que, por supuesto, yo no voy a jugar a la astrología de tapadillo. Quiero decir que no pienso ir jamás a solicitar al registro civil para sacar la hora de nacimiento de absolutamente nadie, de ningún personaje público, que es lo que acostumbran a hacer algunos astrólogos. Yo no juego a esa baza, pero bueno, si pongo tanto detenimiento en su carta, se debe más a la posición que está teniendo Roberto Vaquero respecto a Marruecos y el Islam. Y es que quienes trabajamos con la astrología sabemos que este año Marruecos bien puede iniciar un conflicto o se puede producir una conspiración respecto a su propio monarca. Esto lo sabemos por la entrada de los cero grados en Aries, para Rabat, Marruecos. Y bueno, me llama la atención que precisamente una de las pocas personas que está enfatizando todo esto sea Roberto y por eso, en fin. Sí, a ver, continuamos. Respecto a Irene Montero, podemos apreciar por progresiones que Marte aspectará a su medio cielo, es decir, a sus ambiciones, a su posición social, por lo cual podemos entender que va a vivir un desafío respecto a sus objetivos más personales. Va a tener que demostrar toda su capacidad, tanto en calidad familiar como laboral. Y también vemos al ascendente progresado entrando en la casa 2. Aquí de nuevo, como en el anterior programa ya citamos, hablaría de transformaciones en el aspecto económico o sobre todo en lo que ella íntimamente valora. Atención por esa luna progresada en el fondo cielo, ya que va a generarle más fama, pero esta será negativa, estando expuesta a escándalos de algún tipo. También sería un significador de mudanzas, por supuesto. Y ateniéndonos a las progresiones, se observa que Irene Montero puede sufrir un conflicto dentro de su propio trabajo por la traición de varias mujeres. Quiero hacer este programa breve, entonces algunas otras pinceladas. Continuando con la carta astral fundacional de Vox, habría que cotejarla sobre todo con la de Abascal. Observando la luna progresada sobre su Saturno natal, cabe esperar un aumento de popularidad de este partido. También cambios de perfil de tipo de votante. Y se entiende que va a suponer una mayor responsabilidad, compromiso por parte de este partido. Y finalizando con Podemos, pues entendemos, por las progresiones que va a producirse una reorganización dentro del propio partido, con una serie de luchas y conflictos internos que va a ser también proclive a malos entendidos. No descarto que podría producirse una alianza con más partidos, pero esta misma alianza va a ser de una manera autodestructiva para el propio Podemos y también engañosa. Bien, hasta aquí todos los matices que quería hacer para continuar viendo otras cartas astrales y otras cartas fundacionales. Espero que os haya gustado el programa. Muchísimas gracias por haber escuchado. Y hasta otra. Un saludo. Hasta luego. Un saludo.